a montar estas placas para hacer este tipo de enganche para nosotros poner esta correa y poder fijar el alucin. Esto la paso a uno, ya marcamos las placas y ahora vamos a proceder a hacer los huecos para fijarlas. Usaremos este taladro Hilti, este es un T-50ABR. Vamos a usar este tipo de hoyos. Vamos a terminar el anclaje, vamos a repetir. Vamos a terminar el anclaje, vamos a repetir. Ya tenemos la placa instalada, ahora procedemos a apretar los tornillos y así se ve nuestra primera placa montada. Gracias. 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 Gracias.